Un llamado hace el señor director de la Corporación Autónoma Regional de Santander Cas, Juan Gabriel Álvarez García, a toda la comunidad en el inicio de la semana mayor, para que podamos convivir en armonía con la naturaleza sin atentar contra ella, sino por el contrario, sembremos vida. En este momento hacemos el llamado de no utilizar la palma de cera, la cual está en vía de extinción. Invitamos este domingo de Ramos a todos los ciudadanos a que adoptemos un árbol y este árbol seamos sembrados en las cuencas de nuestros ríos, de nuestras quebradas. Y agradecer también al Ejército Nacional y a la Policía Nacional sobre los controles que se van a realizar a largo y ancho de las vías nacionales, departamentales y locales para el tráfico de fauna y flora que se hace en esta Semana Santa. Busquemos la manera de reconciliarnos, pero reconciliarnos con nuestro ambiente, con nuestra naturaleza. Por otro lado, Álvarez García invitó a toda la ciudadanía a no dejarse tentar en la comercialización y tráfico de fauna y flora, ya que se verán abocados a drásticas sanciones. Y decirles que las sanciones van entre 1 y 10 mil salarios mínimos mensuales, se vuelven también sanciones penales y en su momento eso es lo que queremos evitar, que seamos responsables con nuestra fauna y con nuestra flora.